Les presento a la nueva figura para reforzar el equipo nuestro Si juegas con nosotros, juegas con ellos Descarga la app y regístrate Caliente.mx, más acción, más diversión Comenzamos con el Real Madrid Según el diario Sport, el Club Merengue está dispuesto a pagar 112 millones de euros por Van de Vic Pero hasta el verano para asegurar su fichaje Este mercado no llegó porque fue el mismo Zinedine Zidane quien descartó el fichaje Porque su prioridad era traer a Paul Pogba Pero ahora la directiva Merengue cree que es mejor traer al joven holandés El Ajax estaría encantado de dejarlo salir por esta cantidad de dinero The Times asegura que el Tottenham ya ha hecho la lista de jugadores que quiere vender en enero Entre ellas está Christian Eriksen Quien termina contrato en junio y no quiere renovar El club inglés sabe que si no lo vende en invierno se va gratis en verano Por lo que lo pondrá en el mercado al precio que sea El danés suena con fuerza desde hace tiempo para reforzar el centro del campo del Madrid Y en Inglaterra lo dan casi por hecho Marco Roy sufre molestias en una de sus rodillas Y mañana se verá si puede jugar en el partido ante Argentina En caso de que termine siendo baja sería la baja número 14 para los alemanes Por cierto en caliente.mx puedes apostar a este partido y a muchos más Descarga el app y recibe 400 pesos gratis Link en la descripción de este video Thomas Tuchel justifica los abucheos de la afición del Paris Saint Germain a Neymar Entiendo las críticas a Neymar No es agradable escuchar semana tras semana que quiere irse Nuestra relación no ha cambiado Yo sabía que él quería salir Y él sabía que yo estaba en contra No me parecía ni el momento ni la decisión correcta Al final la decisión no dependía de nosotros Esto no debe afectar a nuestra manera de trabajar juntos Osmein Dembélé sigue estando en boca de todos El agente del futbolista explicó como el Barcelona descartó la llegada de Mbappé Para apostar por la de Dembélé El Barcelona se debatió entre fichar a Mbappé y Dembélé Pero finalmente se decantó por Dembélé Porque entendían que su juego se adaptaba mejor al sistema Te dejamos la pregunta del día ¿Hizo bien el Barcelona en decidirse por Dembélé? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video Más claro imposible El seleccionador de Colombia ha dado una rueda de prensa Donde Jaime Rodríguez fue protagonista Aseguró que el jugador del Real Madrid No estaba en condiciones para jugar Y por eso no lo convocó Algunos han dicho que James ha pedido no venir Pero no es verdad Nunca me pasó que un jugador pidiera esto La decisión es natural Es mía No me parece que salgan rumores de un país Y en Colombia se los crea Finalizó Dani Ceballos habló en rueda de prensa de la selección española Y fue preguntado si se arrepiente de salir del Madrid Ahora que hay muchos lesionados Si hubiera tenido la oportunidad de jugar Y así respondió Mi idea era salir Jugar y disfrutar del fútbol En los dos años anteriores no lo había hecho Acerté en salir A la vista está porque estoy en la selección española Declaró Sergio Ramos, el capitán merengue Se ha borrado todos sus tatuajes de la espalda y el brazo Sin embargo Solo ha sido para una campaña publicitaria Por lo que es Photoshop Terminamos con una confesión de Samuel Eto'o Sobre su pasado rebelde Yo tenía un entrenador en Camarún que estaba loco Me voy con la selección nacional un día Y a lo más alto de mi carrera Y mi madre está enferma Y Camarún tiene dos capitales Yaunda y Douala Y entre los dos capitales hay 300 kilómetros Y yo cojo el coche en la noche Y me voy a ver a mi madre Que es la mujer más importante de mi vida Me quedo ahí el día siguiente y todo Y yo avisé Cuando regreso a Ayahonde El seleccionador me dice Tú no vas a jugar Era el último partido de la clasificación Para irnos al mundial 2002 Entonces yo miro así y digo Y si perdemos Este está loco Y todos los compañeros mirándome Entonces en este momento Él entra en su charla Hace su equipo Y todo Y no me pone Y yo me levanto Y le digo Mister yo voy a jugar Le digo Yo voy a jugar Y el señor me mira así Y yo creo que si un jugador Me lo hace Me muero Pero en este momento Yo era egoísta Yo solo pensaba en mí Y Yo digo voy a jugar Y el compañero que iba a empezar Me dijo No Samuel Empiezas Yo entré Metí tres Estas fueron las mejores respuestas Del video anterior Trajo para ti Brandon Ambris Esto es todo por el video de hoy Gracias por llegar hasta el final del video Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales Gracias por ver el video No 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 ¡Gracias!